En la segunda reunión de discusión del salario mínimo, la representación del gobierno le comunicó a los sectores que su intención es fijar un ajuste por debajo de dos dígitos, es decir, que podrían rondar entre el 7% y 8%. Jimmy Romero con el reporte completo. Así es, y este jueves 27 de enero del 2022 se realizó el segundo encuentro de negociación para definir la paga mínima en Nicaragua a nueve sectores económicos. En este sentido, la ministra del Trabajo le manifestó al resto del representante, es decir, los sindicatos y también los empresarios, que la negociación estaría basada por debajo de los dos dígitos, es decir, no sería arriba del 10%, sino menor a esta cifra, tomando en cuenta el desempleo y la situación económica que enfrenta Nicaragua. A pesar de que la ley del salario mínimo exige a los sectores tomar en cuenta el crecimiento económico del año anterior, asimismo como la inflación y el costo del valor de la canasta básica. Ante esta posición de la ministra del Trabajo de no realizar un ajuste del 10%, el representante de la central sendinista de trabajadores así reaccionaron. El mensaje de la ministra ha sido, ¿verdad?, de que, o como quien ha dicho, apartemos la ley por este periodo, ¿verdad?, y tracemos que lo que nos interesa es la estabilidad en el empleo, ¿verdad?, que haya mayor generación de empleo, pero que aunque los resultados, ¿verdad?, del ejercicio económico, crecimiento, inflación, es muy alto, ¿verdad?, y nosotros estamos emperazados como clase trabajadora, pues, que se podría reajustar un mejor salario para los trabajadores, entonces, todo indica, ¿verdad?, de que por el entendimiento, pues, y el consenso que se puede lograr, consideramos, pues, de que el salario mínimo va a andar en un dígito. Y hay que recordar que antes de iniciar las negociaciones, la central sendinista de trabajadores había asegurado que su propuesta estaría basada en un 5% para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y un 10% para el resto de sectores. Sin embargo, economistas han sacado su cálculo dependiendo de la fórmula que se utiliza para la negociación y han asegurado ellos que lo ideal sería que este año 2022 se dé un ajuste a la paga mínima de un 15% o bien superior. La ley misma establece que puede ser bipartito, es decir, dos de las partes se pueden poner de acuerdo, en este caso, sindicatos y representantes del gobierno perfectamente o de los sectores empresariales y el gobierno es bipartito. Nosotros tenemos que cumplir con la ley, por supuesto, pero no tendría el consenso nacional. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al sector empresarial y de gobierno que busquemos un consenso nacional. ¿Y eso qué significa el consenso? Que a todas las partes tenemos que ceder, tanto el gobierno, los empresarios como los sindicatos, para tener un consenso que nos lleve en esa dirección. Arriba del dos dígitos. Nosotros estamos manteniendo la propuesta del 10% que la hicimos pública y la vamos a presentar en la próxima reunión. Cabe destacar que el año pasado, a falta de consenso, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa turística obtuvo un porcentaje del 1% de ajuste y apenas el resto del sector es un 3%, lo que significó ese 3% alrededor de 250 córdobas y en el caso del 1% alrededor de 45 córdobas. Este año se estaría ajustando el salario, según los sindicatos, si no hay un consenso, el Ministerio del Trabajo estaría fijándolo entre un 7% a un 8%. Sin embargo, lo ideal sería de un aumento mayor, tomando en cuenta que el año pasado la cesta familiar cerró en más de 16 mil córdobas y esto ha venido a reducir el poder de compra de muchas familias que requieren a veces del ingreso económico de 3 o 4 integrantes para por lo menos complementar el valor de los 53 productos de la canasta básica de esta manera. Así vamos a retornar.